¿Qué tal, queridos Poluxnautas? Gracias por visitarnos. Estamos cerrando prácticamente el año y, por supuesto, no podíamos hacerlo de otra manera que con manteres largos. Desde Joscor, por supuesto, estamos aquí presentes con Sofía, con Alejandro, de la serie El Club. Oigan, aparte, una de las series más vistas en Netflix. Sí, acabamos de regresar al número uno. Estuvimos como cuatro días en el número dos. Pero se desquitaron. Y acabamos de regresar. Una gran noticia. Súper padre. Y mira que tiene solo unas dos, tres sencillas series ahí, la plataforma. Casi nadie las ve, ¿no? Exacto. Casi no hay variedad. Casi no hay variedad. Y mira, pero está padrísimo. Oigan, yo quiero que me platiquen un poquito precisamente de esta experiencia que ha sido grabar, filmar la serie del club. ¿Cómo fue de entrada? A ver, Alejandro, ¿cómo fue esa llamada que recibiste? Y decir, oye, ven a hacer un casting o ya te habían pensado un poquito para el papel de Santiago. ¿Qué onda? Sí, justo Camila Ibarra, la creadora, un día me fue a ver a teatro porque yo estaba dando una temporada de teatro. Y me dijo, oye, estoy escribiendo un personaje que quiero que hagas. Y yo dije, ah, qué cool. Cuéntame más. Y no me contó más. Pasó el tiempo y un día me dijo, ¿te acuerdas de ese proyecto? Necesito que grabes un video para que te apruebe Netflix. Entonces dije, wow, ok. Me lo mandó, me explicó todo, lo leí, me enamoré, lloré, 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 lloré con las escenas que me mandó. Y hice el video, lo mandamos y al día siguiente Netflix aprobó que fuera así, porque es que yo iba a hacer otro proyecto. Ajá, entonces. No te querían dejar escapar, o sea, no inventes. Entonces, estaba, sí, iba a hacer otro proyecto para decirlo sencillo, estaba así de, ya, sí. Sí, y fue de, pero la verdad es que es Camila y a Camila le dije, claro que lo hacemos, por favor, lo hacemos. Y a todo el equipo le dije, please, hacemos esto. Y lo hicimos. ¿Qué te enamoró del personaje? Porque al final de cuentas es algo difícil, es algo definitivamente, puedo decir actual, pero realmente es algo, es un personaje que siempre ha estado presente en la sociedad. Sí, Santi, lo que me enamoró de Santi, no, ni siquiera es que me haya enamorado, lo que me dio ganas de jugar con Santi era que en papel se leía que su forma de ver el mundo era bastante única, digo, siempre es única, pero era muy observador. Y yo me di cuenta de eso desde las escenas y es muy sensible, Santi, es observador y sensible. Y eso para mí me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante hacer un personaje y jugar a Santi así, y poder contar su historia, un joven adicto a ansiolíticos, antidepresivos, con ansiedad, que empieza a entrar en contacto con el mundo. Y para mí eso era importante, tuvo resonancia en mí y dije, bueno, pues quiero... No, 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 solo porque no, dije, claro que lo tengo que hacer. Y ojalá Netflix diga que sí, porque cuando Camila dijo, una cosa es que Camila diga y otra cosa es que fuera oficial. Y fue de, qué bueno que sí, porque sí quería hacer ese proyecto con Camila. Y ya 25 episodios solo de la primera temporada, esperemos, vamos a estar avisándoles más. Ojalá, ojalá sepamos pronto. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, era lo que te iba a pedir, por favor. Porque yo, a mí cuando... Bueno, a Camila la conozco desde hace mucho y me habló a hacer el casting y tuve callback y pues yo estaba muy ilusionada con el personaje porque yo también toco el ukulele y canto. Entonces dije, este personaje es perfecto para mí, ¿no? Y ella lo sabía, lo habíamos platicado mucho y de pronto cuando me habló, empezó así de, oye, Sof, yo sé que eres una gran actriz, ¿sabes? Que te admiro muchísimo. Lo que pasa es... Y así me le hizo emoción como por un minuto y yo sentí que se me fue el estómago al piso. Y aparte estaba con mi familia así en una esquina y todos estábamos así anticipando la llamada. Entonces me vieron la cara y de pronto ella me dijo, no, no es cierto, felicidades, eres Lorena. Y yo así de, ¡ay! ¡Te voy a matar, niña! Y le hubieras dicho, pues ahora no. Exacto, ya no quiero, ya. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia, todo un rollercoaster. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya después pasado se convierte en una anécdota muy divertida, muy especial. Exacto, exacto, ya. Y que te ha llevado también a una experiencia brutal con el personaje porque también tiene sus subidas. También, sí, yo pienso que Santi y Lorena tienen cosas parecidas. Sí, sí, sí. Tienen como este rollo de quererse encontrar, de realmente no saber cuál es su lugar en el mundo, de quererse olvidar de todo, ¿sabes? O sea, nada más que pues toman diferentes decisiones y diferentes caminos y formas de hacerlo. Pero pues sí son personajes que, a pesar de que Lorena como que siento que lo trata de disimular más, de cierta forma, sobre todo al principio de la serie, pues sí, son personajes que al final tienen historias bien fuertes, ¿no? Y pues sí, básicamente eso. Y tocaste un tema bien importante. También le sabes a la música, ¿no? Entonces, tienes algunas participaciones también aquí, ¿no? En la serie. Sí, pues Lorena canta cuatro canciones a lo largo de la serie y esas son, las coescribimos entre la creadora, Camila y yo. Bueno, básicamente las letras ya estaban en los guiones y ella justo cuando me dio el personaje me dijo, oye, pues no tienen música, ¿por qué no te las echas tú? Y así ya le das como la personalidad que quieras. Le vas dando la personalidad a Lorena, ¿no? Y pues me pareció increíble. Aparte una forma como de ir construyendo también el personaje muy bonita. Entonces ahí yo pues hice las melodías, hice todo lo del ukulele, cambié cositas de la letra como para que quedara bien dentro de la métrica, la melodía, todo eso. Pero sí, ahí es una colaboración que me encantó hacer con Camila porque sus letras están muy divertidas y pues me dejó jugar con ellas como yo quisiera. Ah, buenísimo. Esa libertad también se refleja en la pantalla, así que bueno. Sí. Ya, 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 para que vean que sí se las puede tarar hasta en el coche y todo el asunto. Oye, pero está padrísimo que después esas se tengan también en un soundtrack o en algo así, ¿no? Sí, de hecho, porque hay otra canción que cantan en el capítulo tres o cuatro, la de Deli Delincuente. Deli Delincuente es capítulo tres. Sí, 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 sí. Es otra original que todo el mundo nos ha estado preguntando y yo sí siento que ese podría ser un súper hit. Sí, ya escuchaste, mandaron fans, han mandado versiones ya de estudio de Deli Delincuente. No he escuchado eso. Ajá, o sea, ya de estudio con toda la melodía detrás, con tracks musicales. Y aquí todo eso, siento que podrían sacar un pequeño EP de las canciones originales del club porque todas han pegado muchísimo. Ajá, y esa la escribió Camila en una competencia de ver quién escribía una canción en quince minutos. Era María Hinojos, creo, María Ramírez, Matt, y Camila. Son de las escritoras. Son de las escritoras, también está Sua Grecia. Y entre ellas dijeron a ver quién hace la mejor canción y escogieron la de Deli Delincuente. Que es de Camila. Que es de Camila. Es que es buenísima, es todo un hit. Entonces, pues sí, yo digo que esa hasta da para que hagamos un video con todo el elenco y, uh, tendría un montón de plays. Oye, y cuando graben, por favor, lo graban en JustCorp. Ah, verdad, ya estoy metiendo el anuncio, ¿por qué no? Mira, ya hay estudio. Oye, Alejandro, fíjate cómo han cambiado las preguntas, ¿no? Hace cinco años preguntábamos, oye, ¿cómo ves esta mutación, esa transformación de la televisión tradicional a la plataforma streaming? Hoy ya se nos hace normal y hoy estamos esperando competencia, ¿no? Entre plataformas streaming. Sí. Que ahora, ¿qué opinas en esta actualidad de estas plataformas, esta nueva forma de ver la televisión, que ya no es tan nueva, pero que permita a los actores como ustedes, que están buscando también esas puertas, esas ventanas, mutar también en diferentes personajes? Creo que lo que es, me siento muy afortunado de ser parte de una generación en donde estamos pudiendo tener acceso a plataformas como Netflix, porque además de ser actores, tanto Sofía como muchos más y yo, somos creadores y somos artistas en varios sentidos. Yo también escribo, yo también dirijo y he producido cosas para cine, además de actuar. Y tener plataformas en donde nosotros podemos contar las historias que queremos sin tener que estar siguiendo una norma o una estructura que nos estén sentando ya desde antes. Entonces, nos da la libertad de poder hacer cosas nuevas y que hablan desde nuestro yo. Entonces, como actor, es muy padre porque me ha dado oportunidad de explorar varias opciones de contar historias de distintas maneras. Y como creador también, creo que es una plataforma y son opciones de poder empezar a contar historias que van más allá de intentar apelar a cantidad de gente que la vea y que en realidad hablan sobre, encuentran su propio nicho al cual le están hablando y le están comunicando algo, que en este caso el club lo está haciendo, pero es un nicho muy grande al parecer y está padrísimo eso. Y encontrar su nicho y que cada historia está empezando a resonar, eso es lo bonito. Creo que cada historia tiene su espacio y eso es un privilegio. Porque aparte ya se vuelven producciones regionales, pero que al final tienen ese empuje internacional. Sí, pues algo que es bien padre de Netflix justamente es que te da la oportunidad de darte a conocer en todo el mundo, ¿sabes? No es como el cine mexicano, pues se distribuye aquí a veces en Sudamérica, si la producción es grande, ¿sabes? Pero, o sea, nos ha escrito gente de Grecia, de Japón, ya hay una página de fans de Grecia. O sea, es una cosa loquísima, es increíble. Abre el mundo. Ah, sí. Y abre el mundo también en el sentido de que hay estas plataformas, también nos da la oportunidad a muchos artistas, actores nuevos. Y no solo eso, o sea, directores, creadores en general, ¿no? O sea, pues hay mucho más en donde trabajar, hay mucha más creatividad, hay mucha más apertura. Pues ve en el club, o sea, realmente somos técnicamente todos caras nuevas, ¿no? Y eso es algo que a mí me han escrito mucho así de qué alivio, o sea, bueno, no alivio, pero qué refrescante ver caras nuevas y sobre todo que sean chavos, talentosos, lo que sea, y que los podamos seguir viendo, ¿no? Porque mucha gente, pues a veces se va por el que tenga más followers o por el que ya haya hecho más proyectos. Está increíble que nos, sobre todo Netflix, que abra las puertas de esa forma, ¿no? Y sabes que también está muy interesante ver el eco con cosas como Netflix, con plataformas así. A lo que me refería con cada nicho es que cada historia encuentra eco en donde la tienen que encontrar. Entonces, por ejemplo, el club no solo está teniendo eco en México, está teniendo eco en distintas zonas. Justo Grecia, mucho eco. ¿Dónde más? Brasil. Somos también top uno, hoy me escribieron en Honduras. Y hay como varios lugares del mundo donde esta historia está teniendo eco y está resonando. Y eso es lo padre, que también pasa de repente con otras. Por ejemplo, Dark, aquí en México es otra serie de Netflix alemana, creo, que ¡boom! Y eso es lo que permite que cada historia encuentre dónde realmente necesita ser escuchada. Y eso es lo que hace Netflix. Todos somos, ya se rompieron las fronteras, ya todos somos uno mismo, aunque parece canción. Oye, pero cuéntame, justamente estas nuevas oportunidades que se están abriendo con la ventana llamada de Netflix, ¿qué es lo que están haciendo también? Porque ahorita está la pausita, ¿en qué se están involucrando también? ¿En qué proyectos están? Pues yo en específico tengo sobre todo muchos estrenos el próximo año. Sí, el próximo año se estrena la segunda temporada de Diablero, en donde tengo un personajito, también es de Netflix. Este, y tengo mi primer protagónico en cine, que ese es el que más emocionada y ansiosa me tiene. Ese creo que va por ahí de verano, todavía no hay fecha oficial, ni nombre oficial, pero bueno, es una película de Santiago Limón, que dirige, que produce Ina Payán y Luis Salinas. Entonces, sí, sí, a todos. Por supuesto. Pero sí, la verdad es que he visto Cositas y me tiene muy emocionada, muy emocionada ese proyecto. Entonces, bueno, ya les estaré contando más con nombre de la película y todo. Sí, por favor, aquí te queremos, por favor, cuando ya esté confirmadísimo el nombre y previo al estreno para poderles dar toda la información precisa. Súper, sí. Ale, ¿cómo está el asunto? Yo estreno una película el próximo año que se llama Mexombis, que produce Francisco González Compeán con Ruth Cherem. Es una producción bastante grande y bien padre porque habla de unos adolescentes que empiezan a descubrir lo que es crecer mientras matan zombies en la Ciudad de México. Uy, imagínate, ahí en pleno reforma. No, ya verás, son lugares diferentes. Ah, bueno. Está muy interesante. No voy a spoiler nada. No, 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 no. Estuve a punto de empezar a contar cosas de la historia. Ahorita nos censuran todo. Eso, y empiezo a grabar un proyecto también que es toda, que llevará una gran parte del próximo año. Y estoy desarrollando proyectos. Estoy desarrollando un proyecto justo con una actriz que se llama Danae Reynod. No solo es actriz, es también guionista y directora. Y con, estamos haciendo Mancuerna, Danae, Camila Ibarra, la quedadora del clubillo. Una historia que está ahí. Completamente. A ver qué sucede. Venga, oye, es que está buenísimo eso. Me encanta lo de los zombies porque hay mucho, definitivamente, no hay por qué negarlo. Hay muchos zombies, ¿no? Mucho tema de zombies. Pero en México... Nunca había, bueno, en forma comercial no había. Comercial, exactamente. Está buenísimo, así que estaremos también muy pendientes. Ojalá también tengamos la oportunidad de platicar para entonces, ¿sale? Y pues para que precisamente todos ellos estén muy pendientes de los proyectos que tengan en puerta, las redes sociales, en dónde los conectamos. Claro, pues yo sobre todo estoy en Instagram como arroba Sofía de Yaca. Yaca es con doble L, siempre específico porque hay confusión. Ah, Sofía de Yaca guión bajo. Y en Twitter también estoy como arroba Sofía de Yaca con mayúsculas. ¿Cambia de mayúscula a minúscula? Ya no, antes sí. Antes sí. Ahorita ya no, pero más vale especificar que tal. No, sí, sí, sí. ¿No? No sabía. Yo estoy en Instagram como Alejandro P. Puente y en Twitter como Alejandro Puente guión bajo. Excelente. Pues ahí vamos a estarlos estoqueando, ¿no? Para tener todos los proyectos que tengan de primera mano. Y pues invitadísimos nuevamente para cuando tengan más estrenos, que esperemos sean muchísimos. Enhorabuena por esto que viene enfrente, que pinta bastante bien. Muchas gracias. Así que gracias por los espacios, los tiempos que yo sé que son muy reducidos y que nos acompañan aquí. Muchas gracias. Así que sin más, Sofía, Alejandro, ellos están en el club. Netflix ya lo pueden ver. Está la primera temporada. Y sigan aquí, pendientes de todo, en PolluxWeb.com.